Algunas empresas pagan el día 20, las que pagan el día 20 se hacen acreedores a multas, porque la ley dice antes del 20. Esperamos un 5% de las empresas que hayan cumplido, pero fuera de tiempo. Nosotros revisamos cerca de, hacemos un total de cerca de 600 inspecciones. El trabajador que sienta alguna violación tiene que ir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo e interponer su demanda ante la Junta Federal.